Hoy, la mejor recopilación del universo de fricadas de la semana. Muy buenas, capítulo 18 de esta sexta temporada. Hoy vamos a disfrutar de una recopilación de las difíciles. Voy a intentar recopilar las mejores fricadas de la semana que ha habido en este videoblog. Fricadas de la semana fue la primera sección de todas de las que inventé. Allá en el 2010, cuando empecé este universo de los videoblogs, mi sección estrella con la más principal, digamos, eran fricadas de la semana. Cada semana os iba enseñando cualquier cosa friki que tenía por ahí, que me había encontrado, que cosas sobre Japón. Y voy a intentar haceros un super pack. Voy a coger todas esas, las mejores, y las voy a intentar meter en un video, que no estoy seguro cuánto durará, porque quiero meter muchas, y puede que duren miles de minutos. Sin más dilación, vamos a empezar con las mejores fricadas de la semana de la historia. La fricada de la semana de hoy es algo que nunca querréis recibir en vuestro hogar nipón. Es lo más terrorífico que os puede llegar. Os presento una factura japonesa. Estos malditos papeles son los que se llevan el dinero en este país. Pues sí, bueno, esta exactamente es de unos 4.000 yenes, del Seguro Nacional de la Salud. Osito enseñaros también en el videoblog. Es mi increíble coin merry. Después de tantos años, al fin he conseguido uno. Está super chulo, acaba de salir nuevo aquí en Japón. Muy barato. Unos 1.400 yenes me valió. Hacer la cuenta vosotros. Pero no me pidáis que os compre coins merry, que no compro cosas para nadie. Bueno, pues aquí tenemos a la fricada de la semana. Una japonesa real y pura y casta. Eso no sé. Bueno, eso no hace falta decir. Y nada, la fricada de la semana hoy nos habla. O sea que nos va a decir unas palabras. Di un saludito a los españoles que te están viendo, que ahora serán cientos de ellos. Espero que muchos españoles vengáis a Japón a ver lo hermoso que es. A ver a sus hermosas japonesas. Hermosas japonesas y hermosos japoneses para las españolas. Frikis. Y para los que les guste anime, manga, cosplay, astral cultura, lenguaje. Todos, todos, que vengáis. ¡Os esperamos con brazos abiertos! ¡Os esperamos! Yo os estuve hablando en el blog hace unos días que estuve en el McDonald's. Y aquí con los Happy Meal, en vez de regalar porquerías de Toy Story 3 o de la película que está de moda. Regalan cosas frikis de verdad. Y lo último que regalaron estas semanas. Están regalando este increíble y kawaii taiko. Por supuesto no es un taiko normal, sino que tiene un botón que... Y diréis, vale, dentro de lo que cabe no dejar de ser un muñeco como otro cualquiera. Pero no, estamos en Japón, chavales. Aquí nada es como otro cualquiera. Y le pones esta melodía al micro. ¡Caya bicho! Si le pones la melodía al micro con la consola encendida, se le mete una canción especial y única del McDonald's. Como veis, ahí se ve al trabajador del McDonald's, felizmente. Bueno, y la canción no tiene desperdicio. El estribillo es lo mejor. Papá, papá, tomá, mamá, pichoni, papá, mamá, mamá, cu. Los pendientes del oro, no a Zoro. No sabéis el tiempo que llevaba buscando esto. Perfecto para hacerme un tercer agujero al fin y poder vacilar siendo Zoro. Son un poco más gordos de lo que me gustaría. Pero bueno, bueno, esto va a ser... Una carta deberían de haberme enviado con los extractos, con el extracto de mi cuenta. Pero no, no me han enviado una carta. Me han enviado... Trece cartas. Una por cada mes. ¿Qué he solicitado? Yo pedí desde octubre del año pasado. Entonces, una de octubre, una de noviembre, una de diciembre, una de enero de este año, febrero de este año, marzo, abril... ¡Mario jodio jodio! ¿Pero qué coño es esto? ¿No era más fácil meter todos los papeles en un solo sobre y enviármelo? No. Los japoneses no piensan eso. Podría enseñar la fricada de la semana, pero qué más fricada que tener a 10 japoneses coreanos y españoles frikis en mi casa. Esto es la fricada de la semana. Y la silla se me acaba de... ¿Medio joder? Fricada de la semana. Esto es un tema que seguro que muchos habéis querido escuchar alguna vez. Es un tema un poco peliagudo que no todo el mundo se atrevería a hablar. Pero hoy hablaremos de... ¡Condones nipones! Pero sin perversiones, ¿eh? Que os veo las infecciones. Estos son un par de cajas de condones nipones normales y corrientes. Tienen estilo japonés totalmente. Estos son mentolado y estos son... Tsubu. Tsubu. Tsubu significa... No sé cómo decirlo en español. Que tienen... Estrías o puntitos. Oye, ok. No estoy vacilando de pene enorme porque creo que no tengo bastante normal, pero la leyenda es cierta. Los condones nipones son increíblemente pequeños y estrechos. Esta bolsa puede que sea un sueño para mucha gente. Para muchos frikis de One Piece. Todas estas son millones y millones de fricadas de One Piece. Aquí tengo las estanterías ya a medio hacer. Aunque como todavía quedan réplicas y de vez en cuando viene algún movimiento fuerte, me acojonó bastante. Bueno, pues la fricada de la semana es algo que me encontré este domingo andando por aquí por mi barrio. Resulta que los japos a veces tiran cosas por el suelo. Como en cualquier país del mundo te puedes encontrar unas zapatillas viejas, unos pantalones raídos, un chicle... En este país puedes encontrar Xbox 360. Pequeño bicharraco me lo encontré el domingo cuando salí a dar una vuelta con Kaori por mi barrio. Tranquilamente feliz en el suelo. Estaba bastante sucia la pobre. ¡Ay, pobrecita! Y llegó el gran momento de enchufarla. Pulse el botón y... Solo en este país puede pasar. Funcionaba perfectamente. Lo que no me esperaba era encontrarme la bebida que más poder me daría en esta vida. Porque es la bebida que te convierte en superguerrero de nivel 8. Bueno, de nivel 1. Pero poderoso de la hostia. Y aquí... Power Squash... Lo más gracioso es que realmente sí que da poder porque la verdad es que me despertó en el acto. Esto es como beberse 8 Red Bulls en uno. Hombre, algo que te convierte en un maldito superguerrero cuadrado. Tiene que ser fuerte por huevos. Hoy, como nueva fricada de la semana con la que comenzamos esta segunda temporada. Pues no podía ser de otra manera. Tenía que ser algo de One Piece. Pero algo bastante interesante de One Piece. Hace un par de días encontré esto en una tienda de Akihabara. Una fricada única. Es una plataforma que tiene pinta de balancearse bastante. Hacemos equilibrio y el juego consiste en ir poniendo una vez cada uno a un personaje de la marina. O... Por ejemplo, vamos a poner a... Uy... Un pedazo monstruo gigante que es superdifícil ponerlo sin que se te vaya toda la mierda. ¡No! Bueno, la fricada de la semana realmente es esta camiseta que llevo puesta. Que os la quería enseñar la semana anterior. Pero estaba... El logo, el logo. Lavándose. El logo, el logo, el logo. El logo de atrás. A Pompiages de 2011, me la hicieron ellos. ¡La hice yo! El mini... El mini raci. Corazón. Y... No veo. Ponte recto, ponte recto. ¡Ahora arriba! Y esto es la fricada de la semana. Más fricada imposible. Una casa como fricada de la semana. Bueno, pues como ya estaréis comprobando, todo está bastante One Pieceero. Terminar la puerta. Nunca podréis ver más allá. Carteles de One Piece. Y volvemos a mí. Bueno, espera. Antes de dejar la cámara en su sitio, he pensado que os voy a enseñar un poco las vistas de mi casa. Ya que tengo la ventana tan cerca, os las puedo enseñar. Bueno, pues ahí, como veis, hay patinetes y demás, porque en esta casa viven un montón de niños que siempre están haciendo ruido. Mira, ahí hay una mujer paseando. Esto es nuevo en el videoblog. Te raje. Creo que no ha visto. Vamos a jugar. ¡Fricada de la semana! ¡Fricada de la semana! ¡Fricada de la semana! ¡Fricada de la semana os lo he enseñado alguna vez! Hemos estado jugando por primera vez que he acabado el juego. Esto es un juego que inventé yo, que creyó, es una especie de Okalimocho. O sea, juego de la Oka, pero para beber sin parar, pero con diferentes pruebas que hice yo en japonés puro. Bueno, otro de los hombres nos ha abandonado, lo que significa que estoy a punto de quedarme a horas con tres tías en mi casa. La maleta que se supone que es solo para llevar el ordenador. Esta maleta que me pesa mil millones de kilos. Se supone que solo es para meter el ordenador. No cuenta como marica de mano. Y he metido en ella... Vamos, es que solo me faltaba meter a una colegiala desnuda. Esto tiene de todo. Pero lo más friki que puedo encontrar para enseñaros es... ¡Pilas de un euro! ¡Muñeco gigante de Papá Noel! Que mi madre, como es así de feliz ella, llena la casa de cosas de estas. Y aquí me metió uno. Por cierto, esta era mi cara la semana pasada, como recordaréis. Pero más gracioso aún es... Y esto es lo que verdaderamente cuenta como frikado de la semana. Es que si le quitamos la máscara descubrimos que el que está debajo es... ¡Homer Simpson! Como ya sabéis, han venido los Reyes últimamente y... Y en mi casa se dejaron, entre otras cosas, este muñequito de Epi. ¡Y disfrutar! ¡Canta y baila conmigo! ¡Baila conmigo y de las ganas que nos mueve! ¡Baila, brazos arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, vamos ya! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, es cantante! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Baila! ¡Agáchate un poco ya! ¡Baila! ¡Y ahora hacia arriba ya! ¡Baila! ¡Y más hacia arriba más! ¡Baila! ¡Y sigue subiendo más! ¡Baila! ¡Y otro poquito más! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Me he caído! ¡Cállate! ¡Me ayudas, por favor! Y mi bolsa friki apareció con un cenicero de One Piece. Muy mono, si no fuera porque no fumo. Pero ya le encontraré algún tipo de uso. También venía un llaberito super mono de Chopper. ¡Qué pena que Chopper sea el que más odio! Si no, hasta sería feliz, se muere. También venía... Ah, un póster, este sí me moló. Un póster muy chulo. Bueno, es un póster duro. Es como para usar de ratón. De ratón, no, de arco, ¿verdad de ratón? No sé. Es que me voy a traerlos. Yo tuve el otro día, pasé por un cine y fui recogiendo cartelitos de las nuevas películas que van a salir en el cine. En Japón, como la de los Juegos del Hambre. Perfecto japonés. En japonés se llamará Hanga Game. Mercenarios 2, un peliculón. Con unos actores que lo flipáis, tengo ganas de verla. La estrenan, podré ir aquí, no sé si quiero ver a Schwarzenegger, a Stallone y a Bruce Willis hablando en japonés. Pero bueno, ¿qué coño? Si ayer lo estuve viendo, alquilamos Armageddon en japonés. Si estuve viendo a Bruce Willis hablar en Japón y la verdad es que no moda demasiado. Qué de fricadas, ¿eh? Muchas fricadas. Ser un friki en Japón sería gracioso que no haya fricadas, ¿verdad? Muy divertidas todas, espero que las hayáis disfrutado. No puedo hablar mucho más porque ya ha sido demasiado largo este vídeo y me he tenido demasiadas fricadas. O sea que nos vemos en el siguiente. Que ya queda menos para que me vaya a Japón y tenga cosas inimaginables de las que hablar. De momento todavía me queda un poco más aquí en febrero en Japón. Desde el momento me queda todavía un poquito más aquí en España. O sea que vais a poder seguir disfrutando de recopilaciones interesantes. ¡Taraisu! ¡Suscríbete al canal!